Bienvenidos un día más a mi canal, volvemos a este juego que hace lo menos que no juego no sé, meses, meses, yo creo que hace meses que no me he entrado, ¿no? Desde la última vez que subí un gameplay Lo que pasa que ha habido una actualización y he dicho, pues vamos a verlo, a iniciar el juego Hostia, como ha cambiado la cosa, ¿no? Eh, vale, jugador individual, mundo de Ruperta Vale, perfecto, iniciar el juego, vale El vídeo va a ser cortito, yo no sé si queréis seguir viendo gameplays de este juego Más que nada porque, con todo lo gameplays que he ido subiendo Este juego lo dejó un poquito aparcado, sinceramente Nueva ubicación descubierta, escondite de piratas Eh, tengo hambre ¿Escondite de piratas? ¿Por qué? ¿Escondite de piratas lo tengo aquí al lado? ¿Al lado de mi base? ¿Perdona? ¿Perdona? Eh, tengo la base Que, que, que locura es esta, loco Tengo la base al lado del jodido de los piratas Eh, me ha encantado esta actualización, desde luego que sí Por cierto, se ve mucho mejor el agua y todo, ¿no? Hostia, el menú que bien se ve Me encanta como se ve ahora Me encanta como se ve, en serio, vamos a comer Estoy un poco desubicado porque hace tiempo que no juego, obviamente La mira no me gusta mucho La calidad ha cambiado Voy a tener que volver a configurar el juego, por cierto ¿Por qué día 2? ¿Día 2? ¿Por qué? Llevo más días en el juego Bueno, yo quería hablar de cositas Pero me estoy poniendo nervioso porque no paran de disparar Y, en fin Quiero beber agua, quiero beber agua De acuerdo, vamos a beber agua Perfecto Eh, sí, que sigan disparando A ver Se ve distinto, ¿eh? Cómo me gusta Esto está chulo, está chulo, está chulo Bien Actualización 0.5.08 Función mejorada de personalización de armas Sueltan las piezas de armas directamente en el taller No es necesario llevar todo en tu inventario Me están disparando y yo mientras os leo el parche Bueno, la actualización Sistema de electricidad revisado Volvemos al sistema de consumo de combustible para mayor comodidad y equilibrio El sistema de electricidad actualizado aporta más beneficios al progreso general En comparación con las versiones anteriores Muchas nuevas ubicaciones Aquí tenemos el escondido de piratas Esta es una de ellas Nuevas estructuras de la base Estanque de peces Toyer de maquinaria pesada Robot de gestión de inventario Y más Experiencia de juego final mejorada Me gusta Nuevas armas La AUG FAMAS AK-12 Manejo de armas refinado Reequilibrio de la dificultad de los enemigos Mejoras en el progreso general Incluyendo el equilibrio de recursos de fabricación Los requisitos de investigación Y la disponibilidad de planos IA y hitbosses mejorados Bueno, eso me gusta La IA se esconde Flanquea, carga y lanza granadas Mecanismo de defensa de la base mejorados Múltiples correcciones de errores Estimización general de tasa de fotogramas O sea, que los FP se ponéis mejor ahora Bueno, pues ya que hemos leído el parche ¿Qué hacemos? Le echamos narices a esto Y a ver ¿Por qué no paran de disparar? Y de hacer cosas Están ahí dentro Están disparando desde ahí Aquí hay algo ahí abajo ¿Qué dices? ¿Qué puede haber ahí, tío? No sé Mi base está ahí Y estos están aquí Eh... ¿Tengo munición? Sí Ah, que están aquí Míralo, míralo 120 ¿Lol? Vale Eh... Bien, me gusta Es que se ve distinto, eh Tomar todos los objetos Vale No veo un carajo aquí dentro Veo a este tío aquí Pero está como empanado Si se supone que han mejorado Hostia, cuánta sangre, ¿no? Eh... Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Porque no estoy viendo un carajo Así que... Oh, se ve mejor Mira ¿Te puedo quemar? No, no lo quemo No, no, pero no veo nada, eh Vale ¿Era el arquero este? No No, no era el arquero Vale Cogemos todo Le he dado a la R Y no he cogido nada, eh Allá arriba hay otro Y el arquero que teníamos ahí Se ha ido corriendo No sé a dónde ¿Uno con pistola también? Madre mía Si es que Si es que Me van a reventar Porque no se ve nada Bueno A ver Ven aquí Algo te veo Uh Y ese Lagazo ahí Que me ha dado No sé por qué Pillamos todo No funciona en la R, tú Mira aquí Que no te enteras Si han mejorado la IA Estos están un poquito empanados, eh Y se ve todo de puta madre Por cierto Me gusta cómo se ve A ver En la oscuridad No, obviamente Vale Pues vaya lío, ¿no? Donde se me ha hecho la base A ver ¿Dónde está el pavo? De la pistola Dispara Pero está arriba Ese está arriba ¿Y ese que está aquí escondido? Nada, tío Si Es mejor Bueno Vale Espera Necesito curarme Mira, voy a curar con esto Sí Voy a curar con eso Un poco analgésicos Un poquito de comida Y luego tenemos el tío Que está arriba Vale ¿Cómo subo arriba? Aquí los Sí, por ahí enfrente Vale, es que se ve un carajo, eh O sea Y me acabo de comer otra hostia Tío Ven aquí Ven aquí Porque es que no me vas a dejar en paz Y bastante tengo con tu compañero Con la pistolita Y encima quedan dos enemigos Que no sé dónde están Arriba hay uno con arma Pero ya no sé si hay más Vale Ahí está Ahí está Me dispara Voy a proteger por él Eh Que no le da No, no, no No, 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 no No dispara, tío No dispara Dispara Vale Dispara Me da Vale Están los dos aquí, eh Vale ¿Han muerto los dos? Sí Han muerto los dos Vale Perfecto No se ve un carajo De verdad No se ve un carajo Eh La bolsa de caída está allá abajo Vale Ahora bajamos ¿Qué más hay por aquí arriba? No hay nada para coger Bueno Tenemos esto Y esto A ver qué hay dentro Pues vaya buena bienvenida al juego No Vaya buena bienvenida De verdad Entro a jugar Mi base está al lado de una base de los enemigos Eh Sin sentido Sin sentido Sin sentido de alguno La verdad No sé Me he quedado loquísimo, eh De verdad Es que hace tanto que no juego Que de repente entro Y lo primero que veo es que mi base está En la base de unos enemigos Pues genial Genial Oye, genial Genial Al menos todo componentes Y todo cerca La verdad Y chatarra Y más cositas En fin Este gameplay va a ser cortito Porque realmente Yo lo que quería hacer Era hablar un poco del juego No No quería ponerme a pegarme tiros La verdad Pero bueno Y ver si queréis que siga Subiendo contenido de este juego Ya que han hecho tantos cambios Y todo el rollo Tenemos mucho por ver La verdad Hay mucho que ver Y el mapa actualmente Pues bueno Esto es lo que tenemos Y no está mal Misión Ya Esto solamente No puede ser Y antes teníamos más Aquí en la izquierda Os acordáis ¿Verdad? Es que hace mucho que no juego Pero Delica Delica Hay nuevas ¿No? Sí PSPC Un gigantesco grupo comercial Que abarca varios mares Oceanía Eso nunca lo se había visto Piratería Tampoco Esto sí Cazatalentos Tampoco lo se había visto Creo No estoy seguro Habría que tomar la base esta ¿No? Para que no salgan de nuevo Hostia Me gusta como se ve ahora De verdad El menú Todo Está más chulo Está mucho más chulo No sé ni como me quedé La verdad No sé ni como me quedé Ah Creación simple Receptor de hierro Para el rifle de cerrojo Ah Qué guay Bien Construcción Aquí es donde tiene que estar Lo que estoy buscando Que tiene que estar justamente aquí Señal de tráfico No Eso no quiero Esto Bandera de ocupación Una lanza de metal Y tela Vale Perfecto 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 Tengo que tener todo eso En mi base Que tampoco está muy lejos mi base Está aquí al lado Esto es una locura De verdad O sea Que haya aparecido esto aquí Sin comentarios Vale Vamos a ver mi base Hostia Ha cambiado la textura De Bueno El color De De esto De Ay que no me sale De los barriles Loco Vale Vale Aquí tenemos muchas cositas Vamos a hacer una lanza de hierro Que si no me equivoco Lo tenía aquí Vale No Esto es reparado Perdón El yunque Bien Lanza de hierro Ya Eso es lo que necesito ¿Era de hierro o de metal? Eso para empezar No Una de metal deshecho Vale Metal deshecho Pues la lanza esa de metal deshecho Es esta de aquí Se hace con una lanza de madera Madera tengo de sobra Claro Madera estapa Pólvora y carbón Barrigle de madera Aquí Si es que yo me acuerdo Me acuerdo Que llevo tiempos en jugar Sí Pero me acuerdo Pero me acuerdo Vale Ya está ¿No? Entonces ¿Dónde la tenemos? Aquí en el inventario Vale Perfecto Ahora Baúl Hostia Es que se ve mucho mejor ahora Me gusta realmente como se ve Necesito Necesito lo que no estoy encontrando ¿Puedo aprender esto? Vale Ay Y arte marca Que ya lo tienes aprendido O sea que Vale Me mola Me mola Me mola Me mola el rollo Me mola el rollo La verdad que sí Y tela No la estaba viendo De verdad No la estaba viendo Vale Bandera de ocupación Aquí la tenemos Pues nada Vamos a colocarla aquí ¿No? Escondites de pirata Bueno Escondites piratas Pues Ahora es mía ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale Bandera de ocupación Escondites Piratas Cosa más rara ha hecho el agua ¿No? Mientras escribía No sé Sí, sí, sí Dijimos que el amarillo Eran las bases normales Claro que sí Y la verde Obviamente era mi base principal Vale Perfecto A ver ¿Cómo se ve por debajo? Oh Es que cambió mucho el juego ahora ¿Eh? Fijaros Todo esto antes no estaba ¿Eh? Me mola Me mola Y ahora te pone los metros que estás yendo O sea Menos 11 Menos 12 Oh Me gusta Porque no hace uso de Respire Anda Ahora hay que darle Ahora hay que darle así ¿Qué dices? No Tío Antes era mejor Porque te aguantaban mal las botellas A ver A ver que no está mal el sistema ¿Eh? Y me gusta Mira un tiburón Y me gusta el sistema ¿Vale? No sé que dañarán ¿Eh? Me gusta el sistema Pero Hostia El daño El daño de Que me va a matar Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Aplícate la venda ¿El tiburón? Bueno Ya lucharemos contra él Respira No sé si lo puedo hacer automático Si se queda sin aire Respira él solo No tengo ni idea La verdad Pero bueno En fin Voy a dejar por aquí El gameplay Espero que os haya gustado A medida de lo posible Si queréis que siga haciendo gameplays Pues nada Decidme en los comentarios Y seguiremos Porque hay mucho que Que avanzar ¿Eh? Y mucho que Que ver y que averiguar Así que nada Hasta aquí el gameplay Si os ha gustado ya sabéis Dejad un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Voy al corazón